De aquí soy, de Quintana Roo. ¿Cómo puede decir el secretario de Gobernación del país, Alfonso Navarrete, el personaje supuestamente mejor informado, con datos y señales que le envían a diario el Ejército, la Marina, el CISEN, la PGR y todos los demás organismos que velan por la seguridad nacional que Quintana Roo no es foco rojo porque hay estabilidad en materia electoral y sobre todo seguridad pública? Es francamente increíble que no conozcan las estadísticas delincuenciales y los horrores que estamos viviendo en esta parte del país. Entre el 27 de marzo y el 5 de abril hemos vivido en Cancún con las noticias alarmantes de ejecutados día tras día y el número se eleva tan considerablemente que en solo 30 horas de dos de esos días fueron ejecutadas más de 12 personas sin contar los heridos. Y si eso no es grave, señor secretario, no quisiera saber qué es lo que significa gravedad para usted. ¿Y sabe usted qué es lo peor? Que para esta nuestra sociedad que vivimos el miedo y también contradictoriamente el ya no asustarnos por nada, ya vemos de manera casi normal estos casos. Ya los platicamos en casa, en tertulias, en lugares de reuniones y después, como si nada pasara, nos dedicamos a lo nuestro. Creo que ya tenemos una sociedad contaminada por el exceso de hechos de crudas realidades. Significativamente nos estamos acostumbrando y eso es grave porque nos volvemos una sociedad inactiva, sin líderes, sin conciencia real de lo que pasa y tenemos un fiscal local que no habla del tema ni que lo presionen los periodistas. Prefiere decir a boca de jarro, no, ese tema prefiero no hablar. Y se sale por la tangente, por temas menos difíciles. No cabe duda que la sociedad perdió un excelente maestro y abogado litigante y no ganamos nada en la Procuración de Justicia, siendo designado fiscal. Ojalá que por su prestigio, por su salud y por su familia, pronto regrese a las aulas y los juzgados como maestro y como abogado. Sus alumnos lo extrañan. Estoy seguro que los sistemas de Procuración de Justicia no lo extrañarán. Estamos en un caos y se nos puede incendiar el destino turístico. Estamos en el camino y todos así lo vemos. Se necesitan acciones inmediatas para blindarnos del tema y que el turismo en verdad sea nuestra prioridad y busquemos protegerlo, porque si se nos cae, ¿qué haremos con más de 100 mil cuartos de hotel? ¿Qué haremos con un mega aeropuerto cada día más moderno? ¿Qué haremos con una ciudad de más de un millón de habitantes, los cuales todos vivimos del turismo? ¿Qué pasaría con Quintana Roo sin esta derrama económica? ¿Nos volveríamos un pueblo fantasma? En estos mismos días, apenas el día 4 de abril, se instaló el Consejo Estatal del Turismo, un organismo que deberíamos de venir a darle un aire fresco a la promoción y publicidad de los destinos turísticos de nuestro Estado. Pero entre el día 5 y 6 fueron ejecutados más de 12 personas. En Cancún, los cadáveres estaban lo mismo en el crucero que en uno de los más nuevos fraccionamientos de la ciudad, así como en la periferia, ahí donde están las colonias irregulares. Esos eventos son los que no ve el gobierno federal y nadie más representativo que el secretario de Gobernación para venir a decirnos en la cara que no hay focos rojos en nuestra ciudad. Y en esa misma reunión, como para meterle un clavo más al ataúd, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, declaró muy ufano que el problema de la recuperación de playas será un caso que tendrá que resolver el próximo gobierno federal, como si Quintana Roo y sus destinos turísticos no fueran prioridad para el país, por lo que representa, por la enorme captación de divisas y por el posesionamiento internacional de nuestros destinos turísticos, que son el número uno de México. Estamos en horas, semanas y meses. Desafortunadamente, puede ser hasta de un año muerto vencido, acabado para el gobierno federal. La reunión del presidente Enrique Peña con su gabinete durante tres horas y en domingo, el día de ayer, de la cual solo mandaron un párrafo escueto como boletín informativo, dice mucho más de lo que ellos creen. Habla de previsiones fuertes y graves por si pierden las elecciones el primero de julio, como todo indica que va a ser. Suéñame, suéñame Quintana Roo.